Gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Con frío, siempre que me levanto de mi lugar, me da frío. Podemos estar 20 minutos aquí sentados. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, maestra. Bueno, más o menos enferma. Estoy ordenando sus papeles para ver las exposiciones. Ok, les voy a comentar lo siguiente. El día lunes comienzan las exposiciones. Algunos de sus compañeros me han estado diciendo que no va a haber clase el lunes. Sí va a haber clases. Me parece que en algunas instituciones, algunas, pero quién sabe cuáles, porque de ahí ya no he sabido de ninguna. Este, no habrá clase el lunes porque recorren lo del 20 de noviembre. En este año, el 20 de noviembre cae en sábado, entonces, este, no habría por qué recorrer días. Solamente se recorre cuando cae de lunes a viernes, para que el descanso no esté entre la semana. Regularmente así se hace. Entonces, en este caso, nuestro calendario escolar no tiene ninguna suspensión de clases. Y les voy a mostrar mi calendario a ver si lo logran ver. Siempre lo tengo aquí a la mano. Siempre está aquí. Ok, entonces, los que están marcados con triangulito, no sé si lo alcanzan. A ver, déjenme ver. Noviembre, noviembre. Me dicen cuando vean noviembre, por favor. ¿Ahí se ve? No, es agosto. Agosto se ve, entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Así? ¿Así se ve? Más o menos. Ahí así, más lejos, más arriba, más abajo. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque los únicos que son días de descanso son los que tienen el triangulito naranjo. Que en este caso nosotros teníamos que era primero y dos de noviembre, ¿vale? Y todo noviembre ya no tienen ningún día de descanso. En el calendario viene marcado a partir del día 25, 26, 28, 29 y 30 exámenes. Entonces, no hay días de descanso más, ¿vale? Para que no, este, hagan planes para el fin de semana, porque el lunes sí hay clases. O sea, no hagan planes de irse de puente porque, este, porque sí hay clases, ¿vale? Entonces, este, para que les avisen a sus papás que no, este, que no va a haber, no va a haber suspensión de clases, ¿ok? Este, comentarles también que el lunes empiezan las exposiciones. No se pueden recorrer las exposiciones, no se pueden recorrer los horarios. Persona que no se presenta a exponer, pierde su calificación y su derecho a examen. Entonces, es importante que expongan, ¿ok? Les voy a repetir quiénes son los que van a exponer el día lunes, ¿vale? Lunes 15. Lunes 15 expone Bautista Zamudio Briana, Ceciliano Chacón, Mirón Mendoza, Pérez Ramírez, Valencia González, Ramírez Zavala, y Guerrero Nery. Lunes 15 a las 11.25. Y déjenme ver otro equipo, porque los estoy anotando ahorita. Bueno, ya los estoy teniendo como más presentes para, para no perderlos. Cabrera Abreu, Gómez Castillos, Ramírez Esquivel, Romero Pérez, Gallego Rodríguez, y Ortega Emanuel. El 15 también, lunes 15 a las 11.05, ¿vale? Que serían los primeros. Y los segundos sería el otro equipo que ya había mencionado. ¿Alguien más quiere saber su fecha de exposición? Hoy ahora tienen su permita clara. Ponte, chico, Jonathan. ¿Quién sabe cuándo expones? Déjame, chico. Pobre espén, déjame, que estoy. Déjame entrar al... ¿De qué equipo eres, Jonathan? De el equipo 7. ¿7? No estás anotando en el equipo 7. Y no tienen fecha porque nunca me solicitaron tu fecha. Entonces, espérame, lunes, miércoles 17, viernes 17, viernes 17, viernes 17. Sería para el lunes 20. Lunes 22, Jonathan. Equipo 7, ¿estás con Bautista Ortiz, Herrera Plata, López García, Torres Gómez, Ruiz Sánchez y Sánchez Escalera? ¿Esta? Sí. ¿Esta? Ok, sería para el lunes 22 de noviembre. ¿Cuál es el tema que están investigando? Jonathan. Lunes 22 a las 11.05, ¿vale? Ok. Ok, ¿alguien más que no recuerde su fecha? Ok. Para los que ya me entregaron proyecto individual fase 4, van a cancelar su entrega porque todavía nos faltó un paso más o todavía nos faltó un tema más por ver, ¿vale? Entonces, se adelantaron. El día de hoy voy a dar el orden como debe de ir el proyecto, como lo deben de guardar y este, y también les voy a mencionar qué es lo que van a hacer en su exposición, ¿vale? El proyecto, chicos, de la fase 4 individual se va a entregar hoy a más tarde a las 8. Entonces, ¿cómo voy a exponer o qué es lo que voy a exponer? Yo les estoy dejando... A ver, espérame un tanto. Sí, por favor. Nosotros lo que vamos a hacer para la exposición, yo les estoy dejando a su criterio el hacer una presentación. Si ustedes la quieren hacer adelante y si no la quieren hacer también adelante. ¿Qué voy a exponer dentro de mi exposición? Voy a exponer la revista, ¿vale? Van a mostrarme su revista, ahí es donde yo voy a revisar su proyecto colaborativo. La revista la van a presentar y esa la van a comenzar a exponer. ¿Qué más me van a exponer? Pues dentro de su exposición tienen que mencionarme algunos de los autores que ustedes consultaron. Ah, de acuerdo a lo que dice Miguel Ángel Chávez, no sé, suponiendo que es un autor, dice que el calentamiento global es tal, 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 ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que aprender a usar este tipo de fuentes de información dentro de mis exposiciones. Después voy a comenzar, les voy a poner un archivo para que no se estén viendo sus caras todo el tiempo en YouTube. Les voy a poner también, o me van a exponer también, parte de lo que ustedes descubrieron dentro de su exposición. ¿Qué no quiero que vengan a hacer? No quiero que vengan a leer. No es lectura para leer, ya tenemos un club y no asisten ninguno de ustedes. ¿Quién sabe por qué? Lojotes. Pero no quiero que lean, quiero que me digan con sus propias palabras lo que ustedes investigaron. Porque el día que ustedes hagan una investigación propia, chicos, cuando ustedes realicen su tesis y su examen profesional, no te van a permitir leer tu tesis porque se supone que ya te la sabes porque tú la investigaste. Entonces, eso es lo mismo aquí. Tú tuviste todo un semestre de chutarte el mismo tema porque tú lo elegiste y porque la maestra te puso a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Ya te lo sabes hasta acá, ya. Entonces, ya no me vengas a leer. Si alguien no se ha preparado, pues se va a notar. ¿Por qué? Porque está leyendo, porque me vino a contar todo lo que está escrito ahí. Entonces, no quiero que me cuenten, quiero que me expongan. Una exposición es lo que yo hago. O ustedes, cuando me ven que los ejemplos, por ejemplo, se los estoy leyendo o que estoy buscando en mi cuaderno a ver qué se me ocurre decirles. No, yo vengo y expongo. ¿Por qué? Porque así son las exposiciones. Obvio, sí te voy a leer a lo mejor una parte porque son definiciones y no sería como cuarente que yo me las aprenda de memoria, ¿vale? Entonces, ustedes así me van a exponer, con conocimiento, van a ser sueltos al hablar. Necesito que todo el tiempo tengan cámara prendida. Que el micrófono, por favor, pídanle a la comadre. Se va a visitar los que guarden silencio en lo que estoy exponiendo. Si tengo cerca al hermano escandaloso, pues permíteme tanto. Voy a exponer y ya después me haces tu escándalo acá atrás. Porque los he visto que de repente están en el chisme con la mamá, con el tío, con el abuelito. Y no estoy diciendo nombres, ¿eh? Pero así los he observado. Entonces, a veces, pues es incómodo para los que están exponiendo. Pues les da pena, ¿vale? Y si por sí me da pena hablar en público, pues con acá el ruido, pues más pena va a dar. Si alguien se quiere pelear, pues alganza a la calle a pelearse y déjenme exponer aquí. Para que no escuchemos todo el chisme de por qué están peleando. Y así, los quiero guapos en su exposición. Guapos ya están, pero los quiero bien bañaditos y arreglados, peinados de preferencia. Brianna, si te puedes hacer tus trenzas que si te ven tan hermosas, háztelas. ¿Por qué? Porque los quiero bien presentables. ¿Qué creen? Yo les había dicho que no se iban a subir las exposiciones, pero en dirección me dijeron que sí. Porque necesitamos evidencia de su trabajo. Entonces, va a ser al azar que yo suba las exposiciones, pero qué tal que les toque la suya. ¿Vale? Entonces, necesito que estén ustedes presentes en la exposición. Si ustedes, si alguien de ustedes tiene alguna dificultad para la exposición, me lo menciona, todo el fin de semana tienen para mencionármelo, o antes de su exposición, pero horas antes, no en el segundo. Hay que creer que no estoy en mi casa y no voy a poder prender la cámara. No, sí, porque eso va a bajar tu calificación. Pues, si ustedes ven, yo ya imprimí todas las listas de los equipos. Aquí voy a ir poniendo la calificación de cada participante para su exposición. No crean que porque alguien expuso super padre y el otro habló tres segundos, le voy a poner lo mismo al que habló diez minutos que al que habló tres segundos. ¿Vale? Entonces, para que también no le vayamos a exagerar al no hablar. Este, y así sucesivamente. No hay cambio de fecha, no hay cambio de horario. Todos mis horarios ya están completos. Este, ayer hasta le hablaron al director diciéndole, es que no puedo exponer en el horario que me dio la maestra Nancy. ¿Y qué creen? Que le dijo, no hay cambios de horarios, no hay cambios de fecha. Y si ella ya te dijo que no hay cambio de horario y fecha, no hay. Entonces, para que ni le intenten, porque yo ya le di mis razones al director, le dije, yo di fechas, no se las di ayer, se las di hace más de quince días. Entonces, si había una situación, tenían que verla comunicado con anticipación, no un día antes de la exposición como lo hizo el compañero que habló ayer. Y sí le dimos solución, pero pues no fue como él quiso, que quería que se la cambiáramos de fecha. ¿Vale? Entonces, les aviso para que si tiene alguna situación con anticipación, me avisen. El día de hoy se entregan sus proyectos individual y colaborativo. En el individual es todo el proyecto completo. El colaborativo es la revista. ¿Vale? Y tienen como límite a las ocho de la noche para enviarlo, ocho de la noche. Y algunos me pueden decir, pero ahí dice que hasta las doce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay el que manda ocho tres, ocho dos, ocho uno. Y si yo le pongo a las ocho, me va a poner como envío tardío, ya no se lo voy a calificar. Por eso dice hasta las doce, pero no quiere decir que a las doce cinco todavía me va a aceptar la maestra. Porque somos bien kamikazes y a veces dejamos todo al último. Entonces, no va a haber prórrogas. ¿Vale? Y si no tienes calificación en proyecto fase cuatro o tres, no tienes derecho a examen. Por eso es que les di chance de enviar sus proyectos atrasados. Porque quien no envió proyectos, no va a poder hacer examen. ¿Ok? Entonces, les aviso para que después no pongan cara de susto a la hora de que no aparezca su examen. Y pues sería todo antes de la exposición. ¿Dudas, comentarios? Dime, Salome. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la exposición? De todo el equipo, veinte minutos. Quiere decir que si somos seis integrantes, ya tres minutos por persona nos toca más o menos. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? Perfecto. Si pueden usar audífonos para el día de las exposiciones, mejor. Porque miren, yo tengo el ambiente aquí y se oye el escándalo de las otras clases de mis hijos. Y yo estoy atenta a sus voces. ¿Vale? Entonces, de preferencia. Porque ahorita, por ejemplo, con Salome están viendo la tele. Y si no trae audífono, se puede perder mucho de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque alguien más está viendo la televisión. Y obvio que no vamos a tener a todos sentaditos esperando que la maestra de metodología acabe la clase. ¿Vale? Pero sí hay que usar por lo menos un audífono. Por lo menos uno para que tampoco te bloquees. Pero sí estar como atentos. Equipo que no asista a las exposiciones va a tener derecho a examen si expuso, pero no va a tener calificación. Tienen que venir a todas las exposiciones. ¿Por qué? Porque es obligatorio. ¿Vale? Obligatorio estar en las exposiciones de sus compañeros. No crean que ya expuse, ya salí de vacaciones y nos vemos en el examen. No. Todos tenemos que estar en las exposiciones. Si nos llega a sobrar uno, dos, tres minutos, voy a ir dictando la guía. Ya tengo las guías aquí. ¿Vale? Entonces, voy a ir dictando guías si es que tenemos tiempo entre exposiciones. Por si llega a sobrar tiempo. Si no, pues ya nos esperaremos a que acaben las exposiciones para que les pueda dar la guía. Bien, ¿dudas? Guía no voy a subir apartado de guía. Solo la voy a dar en clase. Si no asistes a clase, pues no hay guía. ¿Vale? Porque si aparece en un video la exposición, pero no voy a subir todas las exposiciones, entonces probablemente no les salga completa la guía en todos los videos para que también ustedes estén atentos a la guía. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro último tema, chicos. Y el lunes les recuerdo a los que les toca exponer el miércoles para que no, este, ahorita no los aturda tanto. ¿Vale? Vamos a ver qué es la introducción. La introducción, chicos, es una parte muy importante de nuestro proyecto. Una introducción es como el presentarte mi proyecto, de qué va a tratar mi investigación. Dice la sección en la cual se expone brevemente el contenido del avance de la investigación. Se puede describir el contexto del problema elegido, así como la justificación para resolverlo. Cuando yo estoy elaborando una introducción, chicos, yo voy a platicarte de qué te voy a hablar durante mi trabajo. No te voy a decir todo porque si no te estaría leyendo el proyecto, pero sí te voy a dar unos adelantos, como el tráiler de una película, de qué se va a tratar la película, pero no te dicen como toda la trama y el final, sino para qué vas a verla. Así, una introducción, yo voy a tratar de exponerte, voy a tratar de decirte qué es lo que vas a leer en mi proyecto. Probablemente, si yo estoy hablando del calentamiento global, te puedo decir, en el presente proyecto vamos a hablar sobre el calentamiento global, cuáles son sus principales causas y consecuencias que ha generado el que la Tierra haya aumentado su temperatura en los últimos tiempos. Yo así comienzo mi proyecto, yo así comienzo mi introducción. Te vamos a hablar de los principales autores que nos están hablando sobre este tema, cuáles son los pasos más importantes o cuáles son las posibles soluciones que hemos encontrado para poder revertir este problema, para poder darle una solución. Hemos encontrado que el uso indiscriminado de los automóviles les ha ayudado mucho a que la contaminación se eleve y así se eleve también la temperatura por los gases invernaderos. Y pueden poner, se observó que en la época de la pandemia la contaminación disminuyó drásticamente, ya que como todos estábamos en confinamiento, los automóviles no se usaban tanto y el cielo se llegó a limpiar. ¿Ok? Entonces, todo eso yo lo estoy platicando, no te estoy diciendo toda mi investigación, no te estoy aburriendo con lo que te estoy diciendo, simplemente te estoy introduciendo a que te intereses por el tema que yo investigué. Ok, eso lo vamos a hacer el día de hoy. Ese sería el último punto que va a tener su proyecto individual, lo último. Y ahora, antes de que ustedes comiencen a hacer su introducción, voy a decirles cómo va a ir acomodado su proyecto. ¿Ok? Ah, otra cosa antes de que se me olvide. Todos, absolutamente todos, ya tendrían que haber enviado su pago del mes de noviembre para poder tener derecho a la exposición. Si no has hecho tu pago, me informas. Maestra, yo expongo lunes, pero no alcancé a cambiarlo. Me mandas tu vouchercito con tu nombre completo y tu grupo para que te dé derecho a la exposición. Si no, no hay. ¿Vale? Entonces, para que todos ya tengan su pago casi casi en mano para que puedan exponer. Ahora sí, vamos a ver cuál es el contenido de nuestro proyecto. En primer lugar, la portada. La portada ya sabemos cómo la vamos a hacer. No es una carátula, es una portada. Después, vamos a poner el índice. El índice, recuerden que es un esquema de trabajo con, este ya viene con números, ¿Vale? Por eso les decía que el índice lo hacemos al último porque nos faltaba, pues como tal, la introducción. Después vamos a poner capítulo uno y vamos a poner planeación del tema. Lo que yo les comentaba a sus compañeros del otro grupo, déjenme, voy a abrir Word. Este, que el capítulo uno, como tal, nosotros vamos a poner una hoja en blanco que diga capítulo uno, así literalmente. Y lo podemos hacer con una letrotota para que abarque casi toda la hoja. Capítulo uno, vamos a poner capítulo uno, planeación de la investigación. Ahorita voy a hacer este, a ver en el tamaño, ¿Vale? Entonces, vamos a poner capítulo uno, planeación de la investigación. Lo puedo poner centrado, lo puedo poner más abajo, lo puedo poner más arriba, dependiendo de lo que yo ocupe. Pero solamente va a abarcar una hoja. No quiero más renglones ahí. Me vas a, es como si fuera un separador, me vas a ir separando tus capítulos. Y todo lo que está de color amarillo claro, va en hoja solita. Capítulo dos, lo pongo en otra y así sucesivamente. Este, capítulo dos, marco teórico. Capítulo tres, investigación de campo. Y va a haber otra que se va a llamar anexos, ¿Ok? Entonces, esas van solitas. Esas las vamos a poner, este, solas en nuestro trabajo. Por ejemplo, vamos a poner capítulo dos, marco teórico. Vamos a poner capítulo tres, investigación de campo. Aquí, en la investigación de campo, chicos, solamente van a poner como la hoja. De ahí no va a incluir nada porque no hemos hecho nada de investigación de campo. Y va a haber otra que se va a llamar anexos, ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Y así es como se va a ver su proyecto. Si ustedes, por ejemplo, quisieran imprimir, nada más se va a ver así. Así, anexos, capítulo tres, capítulo dos, capítulo uno, ¿Ok? Únicamente así, sin otro renglón, sin otras más palabras. No quiero que pongan nada en absoluto, ¿Vale? Después, va a decir capítulo uno, planeación del tema, saltamos de hoja. Vamos a poner elección del tema, planteamiento del problema, hipótesis con sus variables y su relación lógica, objetivos generales, específicos, justificación, marco referencial. El marco referencial, o pueden utilizar ustedes el de los resúmenes pequeños que hicieron al principio, o la copia de sus, este, de sus, de sus, de sus, de sus cosas estas, de sus fichas de trabajo, ¿Vale? Ya ven que copiaron todos los parafitos, eso se llama marco referencial. Después van a poner el esquema de trabajo, que es igual al índice, pero sin número de páginas. Entonces, metodología, qué métodos utilizaron para su investigación, cronograma y fuentes documentales en el formato APA, toda su lista de fuentes documentales. Después, saltamos de hoja, ponemos capítulo dos, marco teórico, y vamos a poner sus artículos que ustedes investigaron. Yo les había comentado a los demás compañeros del otro grupo que quería que pusieran todos los artículos de todos sus compañeros. Sin embargo, creo que les estoy metiendo chusa y se les va a hacer difícil, entonces, solamente van a poner sus tres artículos de ustedes, ¿Vale? Para que no se compliquen de que, ay, es que no me contestes, que no me los mandes, que, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero, este, ese tipo de situaciones, entonces, mejor, este, cada quien sus artículos. Y en el capítulo tres vamos a poner, solamente mencionar que es investigación de campo, dejamos solita esa hoja y ya no vamos a escribir absolutamente nada. Por último, los anexos. En los anexos quiero fichas bibliográficas, hemerográficas, cibergráficas y sus fichas de trabajo, de contenido, resumen, paráfrasis, análisis y fichas maestras. ¿Ok? Así en ese orden va acomodado su proyecto. No quiero chile con huevo, huevo con chile, aéreo. No quiero, este, que sea como, como revuelto, ¿Vale? Todos así formal, formalito, formalito, porque así se debe entregar una investigación. ¿Vale? ¿Dudas sobre esta parte? ¿No? Nadie. Dime, este. Bueno, yo ya pasé prácticamente todas las fichas de trabajo. ¿Esas así conforme nos enseñó el orden o tenemos que meter antes del marco teórico todo lo que acaba de decir? Es que ya me revolví. También ya me revolviste a mí. A ver, otra vez. Ah, es que ya ve que falté la clase. Vi el video y me di cuenta y ya ve que explicó que tenemos que meter las fichas, este, de trabajo a computadora. No, las fotos. Ya hice todo eso. Pero después de eso tengo que agregar todo lo que dijo o eso hasta el final lo dejo. Mira, una cosa es el marco teórico que habíamos hecho con las fichas de trabajo. Esa es una cosa. A esa le vamos a llamar marco referencial y lo vamos a poner antes del esquema de trabajo. Lo que copiaste de tus fichas de trabajo, que fueron los parrafitos que les dije que únicamente eran los párrafos, eso se va a usar como marco referencial, ¿vale? Y las fichas hechas completas, este, si le tomaste fotos o si las hiciste digitales, van en los anexos. Van las dos, ¿vale? ¿Sí, Nery? ¿Qué pasó, este, Caterin? Este, en el de capítulo 3, investigación de campo, ese que dice, ojo en blanco solo se menciona en capítulo 3. O sea, y que, como, no entendí. Y nada más vas a dejarlo solito. Así, nada más pones. Lo que pasa es que como un proyecto de investigación debe de tener la investigación de campo, les estoy enseñando a ordenarlo como debe de ir. Y solamente vamos a poner una solita hoja que diga capítulo 3, investigación de campo y ya. Porque en el siguiente semestre te voy a enseñar a completar esa parte, ¿vale? O les enseñarán quien les toque que les dé. ¿Va que va? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? La introducción de su tema. Si alguien tiene dudas, se atoran algo o tiene dificultades, me dice que voy a estar para ustedes. Y pónganse a hacer su introducción. El día de hoy es fecha límite para enviar sus proyectos, ¿vale? Entonces, se supone que en gran teoría ya tienen la revista y ya tienen su, este, su proyecto. Nada más falta ponerle la introducción y ya terminamos, ¿vale? Ok, adelante, por favor, chicos. Entonces, todo lo que pide del capítulo 1 es todo lo que tenemos ya hecho del proyecto colaborativo. Nada más se va a pegar. Ok. Vale. Vale. Gracias. 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 Profe, ¿de cuántos párrafos tiene que hacer la introducción? Este, de por lo menos tres, que sea más o menos una cuartilla, por favor. Gracias. 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 Merci. Gracias. 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 Gracias, chicos. Comentarios, quejas, derrinches, nada. Ok, entonces esto sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana. Les recuerdo que el día lunes sí hay clases, no porque vean en las noticias que va a haber cuenta y que no sé qué, eso no incluye a los de la UAM, ¿vale? Nosotros somos independientes a la CEP. Cuídense mucho, excelente fin de semana, nos vemos y espero hoy sus proyectos, ¿vale? Bye, bye, chicos. Hasta luego, profe. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Hasta luego, chicos.